El volcamiento de un camión en la vía Papayacta puso al descubierto que transportaba más de media tonelada de cocaína. Los bultos con el alucinógeno estaban mezclados en sacos de papachina. El largo viaje terminó abruptamente. Todavía no está claro qué le pasó al conductor del camión que perdió pista. Cayó a la cuneta y terminó volcado a un costado de la vía. El vehículo circulaba en sentido Baeza-Pifo y fue justo en una curva donde se registró el accidente. No podríamos nosotros definir cuál fue la falla, si fue una falla mecánica o tal vez en este caso el conductor se quedó dormido. El pesado automotor viajaba cargado quintales de malangas que emanaba un olor a podrido. Se podría decir que lo dejaron a propósito que se dañe para burlar los controles y pasar sin problemas. Pero lo que no estaba en la planificación que iba a sufrir un accidente dejando al descubierto lo que verdaderamente transportaba. Dentro de la carga existían unos bultos ocultos los cuales contenían sustancias sujetas a fiscalización. En la revisión los policías se toparon con 20 bultos distintos, los saquillos guardaban paquetes en forma de ladrillo, cada uno tenía 60 bloques. En una prueba química confirmaron que era clorhidrato de cocaína. Este vehículo venía desde el oriente, desde el sector de Sucumbíos, no detallan exactamente. En el camión viajaban dos personas, el conductor y una mujer como acompañante quienes resultaron con golpes leves. Luego de ser atendidos fueron detenidos, al parecer no huyeron por la oscuridad de la madrugada, el clima y estaban algo golpeados. Estamos haciendo una investigación para saber cuál era el destino final. Si era para el consumo interno o salía para los puertos. Los dos detenidos son ecuatorianos y posiblemente fueron utilizados como correos humanos. En Quito informó Iván Casamen.